¡Hey que chorrosita! Bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video pues este video aquí se los empiezo en el carro, ya que me dio vergüenza grabar ahí en la calle y pues el video de hoy se va a tratar de que le vamos a quitar todas las fallas al ponte que trae ahorita que como si pueden escuchar, no sé si se escuche el mofle pues que está desmoflado de enfrente pues vamos a hacer eso, vamos a cambiar el mofle y creo que ya les había comentado que se anda calentando suba tres cuartos la temperatura, que no es lo ideal entonces ahorita voy con el eléctrico a que me ponga los abonicos directos no es una manera correcta de quitarle el problema pero con dos mexicanos así no la recoglamos con pura chicanada y pues ahorita vamos a ir ahí, que es con el eléctrico si no me da vergüenza les grabo, si no ya les digo que fue lo que hizo después iré ahí a los mofles como les digo a apretarle el tornillo para que ya no ande sonando y voy a ver si, si me da tiempo voy a ir a una, no sé cómo se puede decir eso donde rentan trajes pues porque el sábado hay una, hay una party pues hay que ir bien trameado pero aquí traigo, yo creo que ahí se alcanza a ver traigo unas bases, un cortinero y saludo que es por lo mismo a la fiesta al ratito también lo voy a llevar a la casa de mi novia y pues todo eso se va a tratar el video ahora sí disculpen que no ando estudiando videos tan constante como semanas pasadas pero la verdad no había tenido que grabar y pues ahorita ahí les grabo que onda espero les guste este video y ánimo ya andamos en el puerro, son tan oros de la temperatura pero ahorita va a empezar a subir más aquí venimos por el por la vía Vistón pues ya fui a dos salto eléctrico raza y están hasta el tronco todos que después de mediodía son las 10 y pues a ver si alcanzo ahora, si no pues ya va a quedar pendiente lo de los mofles, ahorita pasé con el don y si estaba disponible, ahorita voy a ir a lo de los trajes no hombre, este hombre es que no anda de suerte para nada los trajes ahora son ahorita a las 10 y media y son las 10.15, ahorita en 15 minutos más o menos lo van a abrir si no es que más los mofles me quedan bien retirados de aquí vamos a buscar aquí en el Pfizer si hubo un otro auto eléctrico y bueno Rosita pues el día de hoy viernes vamos a continuar el video que dejamos incompleto el día miércoles que ustedes lo vieron en las tomas pasadas que no corrimos con nada de suerte, que no encontramos nada abierto ahorita pues otra vez nos vamos a ir en el poderoso atrás anda bien pedo y le tumbé el lip que va allá abajo nada, se creen que no andaba pedo aquí cuando me metí de reversa no sé si por ahí por esas piedras lo agarré y lo saqué volando y no se lo volví a poner porque ya llegué en la noche porque aquí lo traigo atrás del carro para que lo vean y sepan de qué les hablo este amigos este va aquí en la defensa y se lo tumbé y pues ya no se lo puse y pues no se lo voy a poner ahorita porque me voy a ensuciar y pues no igual no le afecta nada pues nomás es estético ya más feo no se puede ver con la pintura que trae pero pues así lo vamos a traer y esperamos correr con suerte el día de hoy y encontrar los trajes, el eléctrico y los mofles pues de que llegue y no haya mucha gente y pues ahorita les sigo grabando a ver qué show pues bueno amigos ahorita les pongo un contexto qué ha pasado lo que sí es que ya dejamos los abanicos directos ahí bueno ahorita que me pare les cuento bien pero ya los abanicos quedaron directos ahorita nomás voy a ver que no suba más la temperatura ahorita se mantiene ahí a la mitad como debe ser ahorita ando a pasar aquí por las 9 así que no me vaya a ver un shota ahorita les cuento qué rollo raza pues como les comenté que ya el carro ya le pusieron los abanicos directos y ya no se calentó ya se quedó en la mitad como les dije ahorita pero pues igual lo voy a seguir calando ahorita que vaya a mi casa a ver qué pasa y tuve que dejar el carro medio lejos porque no había estacionamiento bueno de este lado ya estoy viendo pero son de los que vienen de regreso para acá yo pues iba de ida y me voy a echarme una bombera dejé el carro como a dos cuadras más o menos y de los mofles si fui hoy si tuve la suerte de que si estaban abiertos los mofles bueno otras estaban abiertos pero tenían gente ahorita no tenían gente y el eléctrico tampoco tenía gente entonces pues ya eso ya quedó solo que en los mofles el tornillo que lleva ahí en el en esa cosa pues no es de ahí entonces yo por eso lo apreté pero no lo di hasta donde llegó entonces tengo que buscar otro tornillo y pues volverlo a poner pero pues ahí el el mecánico el mecánico el de los mofles sacó una extensión muy larga ya con eso se puede apretar más rápido y en la casa pues también hay pero la voy a hacer más larga para no batallar y pues ahorita voy a los trajes pero está abierto ya saben el traje queda totalmente descartado está cerrado son las son seis y media según el local abren a las diez y media ahí está una señora esperando y en la puerta tenían un letrero que decía hoy solo entregas entonces pues quién sabe qué onda con ese negocio igual ayer pasé pero pues ni modo ahorita vamos a ir a donde nunca falla que es la famosa coppel a ver qué encontramos ahí después de ahí me voy a cortar el pelo bueno en el último video también les grabé lo mismito que fue a la coppel y me corté el pelo pero les grabé algo distinto que fue lo de los abanicos ay creo que también les dije que les iba a grabar pero la neta pues hay que dejar hacer las razas a su chámano a lo mejor dicen no pues este me quiere grabar para que la gente luego sepa cómo se hace no espero tiene nada de malo pero pues mejor ahorita les muestro qué hice pues ya dejamos un poco retirar el poderoso como a cuadro y media más o menos porque pues entrar ahí el estacionamiento estaba bien lleno igual pues es viernes de quincena y los pobres lo saben que venimos a sacar fiados y pues el que show pues ya salí me adentré como una hora más o menos porque no no encontraba ninguno que me gustara solo que no encontré la camisa ahorita voy a ir aquí al sol a ver si encuentro una ya va a ser la una les voy a ir al uno pero pues esperamos encontrar una porque mañana la party como tal mexicana dejamos todo a lo último y pues ni modo a ver que sale ya el sol está con ganas y pues ahorita les sigo comentando que bélico todo ese gran prigse si alguien conoce al doñi dile que te lo quiero comprar está ahí un perrón le doy 20 bolas por él ahorita de una me encontré este iPhone amigos ya vamos a tener otro para grabar nada no es cierto es el de mi hermana que se le quedó en su casa y vine por él y volví al perrón donde estuvo internado aquí en el hospital como un mes y algo aquí está el perrón son donde le hicieron el cambio de corazón y todo el show pero pues ya no me alcanzó el tiempo para cortarme el pelo bueno si tengo tiempo pero ya tengo un montón de hambre y ando medio enfadado entonces ya mañana mejor me corto el pelo temprano y pues aquí estamos de regreso disculpen que traigo el motor hecho cagada pero pues la neta la mayoría de sus carros así andan así que no me critiquen bueno pues lo que le hicieron fue de aquí pues del de este relevador lo puentearon le pusieron estos los cables lo mandó por aquí atrás y lo conectó al arnés que este es todo el arnés del carro este entonces ahí lo conectó aquí me acuerdo que le estuvo cable por cable estuvo pusiendo pusiendo poniendo a ver cual traía corriente hasta que encontró el de los abanicos que cuando le puse ahí la corriente se prendieron así el carro apagado entonces pues ya supuso el vato que de ahí era entonces ahí lo puso y pues ya de ahí quedó y lo volvió a poner aquí y no sé si anteriormente ya les había comentado que si desconectaba este prendían los abanicos así solos pero no me marcaba la temperatura entonces yo quería que marcara y pues ya quedó gente aquí les voy a mostrar un poco a la vista no les muestro yo porque ando bien despeinado me acabo de levantar y pues aquí voy a finalizar el video ya le puse el plástico ese y pues ahí estábamos raza gracias por watchar los videos el arón bizcarra y los dos proyectos del canal ahí de fondo sobre raza ánimo y los dos proyectos